Siempre hablo de quien Moreros Mundiaferos ¿Dónde están? Y nada más Fácil ¿Dónde están? 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 Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del estío Estoy hecha tu voluntad Sálvame del olvido Sálvame de la oscuridad Sálvame del estío No me dejes caer jamás La reina de la cumbia 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 Tú sabes Yo soy su majestad La reina de la cumbia 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 Gracias.